Música Bueno, servicios secretos Ya mencionamos que, bueno, Alistair Crowley cuando no estaba metido en el servicio secreto británico Y entonces vamos a hablar del servicio secreto británico, vamos a hablar del MI5 y del MI6 ¿Y qué es lo que los diferencia? Porque todos estamos acostumbrados a escuchar hablar del MI6 A través de las películas, de los libros, de su personaje más famoso que es James Bond Y nos hacemos lío quizás cuando escuchamos hablar del MI5 Pero, bueno, ahí vamos a ver cuál es la diferencia Bueno, tenemos al MI5 y al MI6 Y se trata de dos servicios presentes en Gran Bretaña En donde tenemos al MI5, que es el servicio de seguridad Y al MI6, que es la inteligencia secreta, respectivamente, ¿no? Bueno, los dos servicios tienen funciones de seguridad interna e investigación en el exterior Y dependen directamente del primer ministro y del ministro del interior, en el caso del MI5 Y del ministro de Relaciones Exteriores, en el caso del MI6 El control y coordinación de las actividades de los dos servicios Está encomendado al Comité Conjunto de Inteligencia Que tiene la tarea de definir las estrategias y lineamientos generales de la actividad de inteligencia El servicio de seguridad, conocido como MI5, que significa inteligencia militar, sección 5 Es la agencia de seguridad y contrainteligencia del Reino Unido Se trata de la seguridad interna del país Y el servicio secreto de inteligencia es la agencia de espionaje en el extranjero del Reino Unido Y es conocido como MI6, inteligencia militar, sección 6 El servicio secreto de inteligencia, en su totalidad, fue fundado en el año 1909 Y el primer director fue el capitán Sir George Mansfield Smith Cumming Importante saber la diferencia, porque se suele hablar mucho del MI6 Por supuesto, porque son los que actúan en el exterior Pero bueno, a veces vemos por ahí MI5 Y decimos, bueno, a ver a qué responde esto Bueno, es esto, es interior y exterior, básicamente, ¿no? Muy resumido Y bueno, esto viene de la mano de lo que hablábamos de Alistair Crowley Donde él era el agente 666 y espiaba ocultistas alemanes Bueno, los alemanes hacían lo propio con los británicos y los norteamericanos Así que, bueno, eso es el MI6 Bueno, el MI6 también se hizo muy famoso por James Bond James Bond es un agente, el agente 007 del MI6 Escrito justamente por alguien que pertenecía o que perteneció al servicio Y bueno, lo vemos en todas las películas Eso, bueno, ya está, pasó a la cultura popular Y dentro de estos servicios, por supuesto Hay un montón de proyectos, lo que se llaman proyectos Y que los vamos a ir viendo por separado Porque, bueno, fueron cosas que se fueron llevando a cabo a lo largo de la historia Que ahora vamos a empezar a ver Como diferentes operaciones u operativos también Que llevados a cabo tanto por la inteligencia británica Como por la inteligencia norteamericana Básicamente, también por las de otros países Pero estas fueron las que más relevancia tuvieron Y sobre todo en Occidente Además en otros países Porque, por ejemplo, tenemos Lo que concierne a los servicios franceses Tienen mucho que ver Además de que, por supuesto, actúan en Europa Y en otros lados Pero ellos se centran mucho en la parte de Medio Oriente Y el norte de África Que es donde tuvieron sus colonias Así que, bueno, ya estamos metidos de pleno En el mundillo del espionaje Y de los operativos que se llevaron a cabo Y que ahora ya sabemos Algunos porque están desclasificados Otros porque, bueno, se supo Que cambiaron el rumbo de la historia Y que a veces está muy oculto Si uno no puede O no sabía que estaban ligados A operativos Y que parecían simplemente accidentes O cuestiones naturales Y detrás había un servicio secreto Así que, bueno, llegó el momento De empezar a ver un poco Esos Esas operaciones encubiertas Que a ellos tanto les gusta Y, bueno, ahí tenemos una diferencia Dentro del mismo servicio secreto Estas dos direcciones, digamos Y, bueno, y espías Y ya estamos familiarizados con ellos A través del cine De los libros Y, como todo, ¿no? A veces nos hacen encariñar con personajes Que salen de un fondo oscuro Porque James Bond, si bien, bueno Es de los espías buenos Está en un entorno bastante feo, ¿no? Como es el servicio secreto Pero, bueno, uno ya Ya lo ha tomado como algo normal Y, en realidad Todos los países Tienen su servicio secreto Sean países grandes Sean países chicos Los más conocidos Obviamente son los de los países Más influyentes Entonces, tenemos Los de Gran Bretaña Estados Unidos La KGB En lo que era la Unión Soviética El Mossad, por ejemplo Bueno, son los que Cuando mueven una ficha Mueven el tablero Pero todos tienen Su servicio secreto Su servicio de contraespionaje Su servicio paralelo Es decir, hay un mar de espías Y contraespías Este, tremendo Que uno lo toma, bueno Un poco a risa Y este, un poco también Así como de película Pero que, bueno Tiene su lado bastante feo Pero, bueno Es lo que hay con el tema De los estados Y de los gobiernos Siempre existieron Desde que el mundo es mundo Siempre hubo espías Pero, bueno Ahora tienen un nombre Y los podemos llamar Por su nombre Esa es la diferencia Esa es la diferencia